Sí, primero, principal, me confundí con el que iba delante mío, que era el de 7 kilómetros. Cuando escuché que iba para los 7, agarré, mantuve la calma, el ritmo que venía a planear, para una hora once, y bueno, después se hizo puesta arriba con las subidas, con el viento en contra de la recta de, creo que eran 6 kilómetros, 7 kilómetros de viento en contra. Ahora agachamos la cabeza, aguantamos, y bueno, tratamos de mantener el ritmo hasta que se pase la recta esa del viento en contra, y una vez que pasamos la recta, agarramos la curva, la vuelta de NU, traté de volver a retomar el ritmo mío que venía a planear. Brian, ¿cómo fue la preparación para esta carrera? No, no preparé 21 kilómetros, yo vengo corriendo pistas de miliientos, 3.000, corrí 5.000, el otro día corrí en la de ASIC, me fue muy bien, bajé mi tiempo en 10. Estaba contento, estaba ilusionado, me invitaron a la carrera, y digo, bueno, no puedo, no voy, es un pueblito nuevo que conocí, así que la verdad que me ayudó mucho, linda recuerdo de mucha gente muy linda que te alienta en todo el circuito, así que contento. No, no, nunca imaginé, uno nunca viene a correr con la mentalidad de ganar, solamente de cumplir el objetivo que uno mismo se pone, y bueno, después puede pasar cualquier cosa, un mal día, te levantas mal, cualquier cosa, viento en contra, una molestia, atletas que vienen de sorpresa, que a veces no sabes quiénes son, pero te corren muy fuerte, y bueno, hoy pudimos mantener, una vez que saqué distancia en el viento en contra, mantuve, no tomé aire para volver a retomar después. Sí, sabíamos, ayer estuvimos en la presentación de la carrera, escuchándolo al colo, que nos dio un par de tips, un par de consejos muy lindos, que sirven no solamente para nosotros, sino para la gente que también viene a correr de atrás, que es la verdadera gente que hace la fiesta de acá, así que la verdad, un orgullo de haber conocido al colo, haberlo conocido al indio, que todos sabemos lo gran referente que es el indio, así que, nada, contento, contento sabiendo que había un tiempo que era de mito guerra, otro atleta bastante poderoso, así que muy feliz, feliz por la carrera, feliz por la gente que me alentó, y con mis amigos Damián y Nati, que me trajeron y que me aguantan siempre, y los que se quedaron allá en casa. Hago altos rendimientos en tres años, y hace cuatro años empecé a correr. ¿Cuánto tiempo entrenás por día? Porque uno tiene que trabajar también, ¿no? Sí, trabajo de lunes a viernes, nueve, a veces doce horas, más pronto en un colegio, andamos un día a full, y una vez terminado nuestro horario laboral, hay veces podemos hacer doble turno, hay veces nos complica, pero entrenamos de lunes a lunes. Brian, ¿a quién le dedicaste esta carrera? Principalmente a mis amigos que me trajeron, que me hacen el avante siempre, mi familia que está en Buenos Aires, que me dijeron que me iban a estar viendo en la transmisión, escuchando la transmisión, y nada, después a mis amigos que quedaron en San Martín, que bueno, siempre me hacen el aguante, me mandan mensajes. Ayer, hoy a la mañana, se lo ando tempranito para ir a poner temprano y escucharme, después correr, estar atento a mi carrera, así que se lo dedico a todos ellos. Gracias.